crear carpeta de proyecto del videojuego para iniciar con la creación del juego en primera instancia vamos a generar la carpeta de proyecto para la versión 2020 vamos a darle el primer nombre game alfa 3 creamos la carpeta y esperamos a que la plataforma de unity genere todas las librerías al interior de la carpeta del proyecto una vez se genera la carpeta de proyecto podemos ya a comenzar nuestra primera configuración vamos a bull settings vamos a adicionar la escena actual vamos a hacer clic en web y él y en el botón switch platform para que se establezca web y él como la plataforma de publicación esperamos a que el motor termine de reconfigurar las librerías y todas las dependencias que son necesarias tener implícitas en el proyecto bien ya tenemos ya hemos hecho switch platform ya tenemos configurado para web y vamos a ir a player settings y vamos a configurar algunos aspectos vamos a dejar como nombre concept art studio vamos a dejar el mismo nombre del videojuego la misma versión vamos a cambiar la resolución de pantalla la tenemos en 960 por 480 por 960 por 600 vamos a dejarla de 480 vamos a dejarla de este tamaño y damos enter por ahora podemos dejarlo de esta forma vamos a cerrar las dos ventanas y tenemos ya listo nuestra primera configuración y